Miren chicas, ya cambiamos, hoy vamos a la TJ Maxx, la TJ Maxx elegante, a mi se me hace bien elegante todas las cosas que tiene la TJ Maxx, esta TJ Maxx está muy bonita, vamos a ver que encontramos, vámonos Miren que bellezura está aquí de esta bolsa, como la que miramos en la, en la Paulington, en la otra TJ Maxx, es como la mamá de la otra chiquita, miren, esta es la grandototota, tiene cierre, ay pero no puedo abrirla, por $150 dólares Miren, que belleza, $150 dólares por esta Michael Kors, grandísima, tienen Michael Kors también chiquitas, con cierre en $100 dólares, miren, $100 dólares y la tienen también en dorado, la tienen en dorado, también por $100 dólares Miren, miren, ahí arriba tienen esas grandotototas, grandototas por $130 dólares esas de ahí, tienen esta bellezura de Case Paid, miren nomás, grandisísima, un tote bin grandote De la Case Paid por $79 dólares, miren nomás, tiene cierre y grandisísima de ahí de adentro, yo creo que la tienen en descuento, porque a lo mejor eran las del 14 de febrero, y nomás tienen esa de ahí Miren los perros, acá tienen los perritos, como las que miramos en la otra, estas están por $20 dólares Tienen Case Paid chiquitita, por $70 dólares también, $70 dólares de la chiquita y la grandota también, ahí tienen más Tienen en blanco, en rosita, en morado, miren aquí esta bellezura Qué belleza, esa marca nunca la puedo pronunciar Pero cuesta, cuánto cuesta Ay, dónde está tu precio, a ver, aquí lo vamos a ver Ay, cuélgate ahí Y cuesta $130 dólares Y allá tienen otra grandota atrás por $100 dólares Una mochila de Kenway por $50 dólares Miren Qué bellezas, chicas Ya saben, chicas, si les gusta esta clase de videos Suscríbanse a mi canal, chicas, no se les olvide No se les olvide suscribirse a mi canal para venirnos a las tiendas, miren Yo aquí les muestro todo lo que hay en las tiendas de nuevecito Miren esta qué belleza, $120 dólares Qué ispein negra Y también a las personas que quieren que yo les haga sus compras Ya saben que sí, yo se las hago, yo se las envío Estoy enviando a todo México y Estados Unidos Ustedes agarran este precio que está aquí en la tienda Ese es el precio que pagan, más taxis Y ustedes solamente pagan por mi tiempo Y yo les hago sus envíos hasta México, miren Si usted no puede venir a comprar sus cosas O está muy ocupada, está trabajando, no tiene tiempo No encuentra las cosas cuando va a su tienda Pues yo aquí se las muestro Y se las compro y se las envío, miren $179 dólares por esto Esta es una belleza, miren Es de ahí de clip y cuando se cierra se hace como una flor ahí, miren Ahí nomás no puede y no quiero que vayan a pitar porque Pero es una belleza, miren eso $180 dólares por esta bolsita Tienen una coach aquí atrás, miren Nomás esta me está tapando No me deja ver la coach porque $130 dólares por esta coach que está aquí Y tiene cierre arriba Bebés, tienen aquí más bebés A ver cuánto cuestan estas bebés Estas, no tiene la cosa para mi Para las show, déjame ver Ah, no, no lo tiene, no sé Sí, sí lo tiene Sí, sí lo tiene No, no pude Sí lo tiene Lo tiene adentro Y están por $25 dólares Marcadas en $100 dólares $100 dólares por estas bebés Pero están hermosas Miren acá tienen una coach Acá tienen una coach así Coach con cierre y se cuelga No se le quitan Y cuesta por $130 dólares $130 dólares la coach Enclean Aquí está una Enclean bien bonita Cuesta Ah, $25 dólares Ay, qué hermosa Y está marcada en casi $80 dólares Miren Casi $80 dólares por esta Enclean tiene para colgarse Lo tiene ahí por dentro Tienen esta Carla Garfield aquí Miren En negra Ayer la miramos en la otra D.J. Maxx en Creo que en rosita Y aquí la tienen en oscuro Por $60 dólares Miren Qué belleza Ahí tiene cierre Y no más no tienen para colgarse No más así A esta yo le llamo en señora de las lomas Porque así cuando trae la bolsa Así se miran muy elegantes Miren Qué belleza Miren Tienen aquí esta Enclean grandísima Una top bien grandota Y la tienen por A ver Hoy tiene la otra adentro Miren esto Qué belleza Ahí tiene Cierra en medio Y cierre ahí Y la tienen por Enclean Miren $32 dólares Por una Enclean grandísima Miren Y tienen dos Tienen dos ahí Miren Marcadas en ¿Cuánto las tienen? Casi $100 dólares Casi $100 dólares Por estas Enclean Grandísimas Tienen aquí otra Enclean Miren A ver Vamos a verla Una Enclean Por $28 dólares Marcada en $88 dólares Tiene su correa Su tarjetero Y esta preciosa Qué más tienen allá Qué es esto Esta la tienen Por Cuánto cuesta esta Esta la tienen Por $24 dólares Un barrilito Por $24 dólares Jessica Simpson Por $22 $22 dólares Qué más tienen acá Otra Enclean Por Cuánto la tiene La Enclean Ay Dónde está el precio Aquí está Por $20 dólares $20 dólares Por Las Couches Grandísimas Pero estas no están En Cleans Estas están en $180 dólares $180 dólares Una Couch Grandísima Y A ver Vamos a ver Uy Pero está Grandísima Tiene cierre El medio Y dos compartimentos Para tarjetas Y para todo Aquí sí cabe Mucho billete Chicas Miren Una coach Elegante Elegante Tienen estas Michael Cours Aquí las carteras Por $70 dólares $70 dólares Las muñequeras Esta es una negra Y la tienen Y la tienen Por $50 Tienen cierre Y acá tienen Otra Michael Cours Por Cuánto cuesta $50 dólares También esta Pero tiene cierre Y tiene clip Ahí se abre Tommy Cuánto tienen las Tommy Por $15 dólares Tommy muñequera Michael Cours Muñequera También por $50 dólares Y la tienen También en café En café Ahí tienen Más Muchas Y andamos De este lado Del maquillaje Miren Tienen la paleta De la Too Faced De la Peach Y esta huele Oh my god Hermosísimo A puros Peaches $24.99 Cuesta Esta paleta Y es la única Que tiene Nunca la habían mirado Que la tuvieran Esa aquí Como tienen De paletas De las Morphe Esta nunca la he mirado Ahorita La voy a mirar Esa Esta si ya la he mirado Morphe $35 T Por $20 dólares $20 dólares No tienen esta Todas son las mismas Si Esta ahorita La voy a mirar Porque esa nunca La he mirado Esta esta bien Bonita también Todas cuestan $20 dólares Tienen también La Neck De Urban Decay Miren La Neck Nomás también Cerrada No se pueden abrir Por $25 dólares Y cuáles son Estas $18 B de Morphe No sé cuáles son Por $13 dólares A ver Vamos a abrir esta A ver cómo está Miren Ya la abrimos Tiene puros colores Bajitos Y neutros Como se le dice Así bien bajitos Y bien bonita Y bien barata También Por $13 dólares Bien barata Que esta Miren $13 dólares Que esta Esta y ahí Tienen muchos Acá tienen otra A ver esta Vamos a mirar esta Estas son colores Azulitos Miren Colores azulitos Oscuros Cuesta lo mismo Cuesta por $12.99 Bien baratas Que están Estas Miren esta Belleza Ya la abrí Esta Nunca la había Mirado Y está Preciosa Y está Son Tiene muchos Colores Mate Y también Muchos Brillositos Mira Pero está Hermosa Esta la tienen Por $20 dólares Esta es la otra La peach Pero esta huele Riquísimo Riquisísimo Y está Por $25 dólares Esta peach Esta regularmente Yo la compré De primero Hace mucho tiempo En $50 dólares Más de $50 dólares E mes Pestañas Tienen muchas Pestañas Tienen de todas Colores y sabores Miren Estas son también De Morphe Pero grandisísimas Las de Morphe Por $4 dólares $3.99 Ay porque ya no se quiere meter Ahí está Miren Bien bonitas Las pestañas Y mucho Maquillaje Mucho Mucho Miren Tienen aquí también Muchas cosmetiqueras Miren Muchas Muchas Ay esta se le cayó Sabe de cual sería Miren esta aquí De la Minimouse Que bonita Por $15 dólares $15 dólares La cosmetiquera De la Minimouse Miren acá De este otro lado Cuanto maquillaje Tienen también Muchísimo Muchísimo Maquillaje Que tienen Miren estas Que hermosas De la Revolution Miren nomás Del Rey León Que son Ahora como blush Y lo tienen también En Que belleza A ver Que más tienen Aquí Tienen esta De Anastasia La tienen Por $25 dólares Esa también Está bien bonita Tiene muchos cafés Yo ya la tengo ¿Cuánto cuesta Esto de los Simpsons Los Simpsons Cuestan $10 dólares $10 dólares Por esta De los Simpsons Y acá tienen La otra más chiquita Pero que será Oh También es Un Shutter Pollen Por $10 dólares ¿Cuesta lo mismo? ¿Esto Costaba $10? Cuestan lo mismo La grande Y la chiquita Cuestan Lo mismito Pero miren Aquí lo que me encontré Les voy a mostrar Miren La belleza Que me Encontré Miren Las brochas De Las brochas De Morphe Para El maquillaje La base Estas brochas Son buenísimas 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 Que son Y te dejan El maquillaje Bien bonito Te lo pueden Te lo acomodan Bien Bien bonito Es la Morphila R46 Miren Y están Por $5.99 Chicas $5.99 Por las brochas De Morphe Para el maquillaje Bellísimas Bellísimas Están Buenísimas Miren tienen aquí Estas otras Michael Kors Pero son diferentes Son como bien Cristalinas plásticas Por $25 Y también ahorita las tienen En todos los sizes Todos los sizes los tienen Y aquí también tienen En la otra TJ Maxx Encontré unas de estas Pero aquí las tienen en todos los sizes Y tienen estas otras De Juicy Couture miren Que bonitos están Con brillitos Y cuanto cuestan las Juicy Couture $17 Cuestan Miren como brillan Bien bonito y ahorita tienen Todos los sizes Miren ahí Cross Cross todos blancos miren Todos blancos Por $17 $17 $12 Tommy Tienen nuevos Tommy aquí Miren esto Que belleza Que belleza En $8.5 Pero tienen todo eso lleno Miren por $30 Que hermosura Bien cómodos Han de combinar con todo Estos también Miren Todos los sizes aquí chicas Ay 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 Que belleza Rebo Por $30 Tienen todos estos Chocolatitos Miren Parecen café con leche Parece café con leche Pero que marca son estos A ver No se mira A ver donde está otro acá Se mira que Dice Cushionaire A ver Léanle ahí Léanle ahí Porque luego no lo pronuncio Bien Pero son como puras Como tela de ese De calcetín Y están por $25 $25 Y los tienen en todos Los sizes Yo creo Miren Ay no Que belleza Ahora si me muero Aquí Ahora si me muero Aquí de la belleza Pero miren Nada más Eso será así No eso no puede ser así Miren Eso si es quebrado Esto si es la de ella Porque están quebradas Ay no Miren que belleza O nomás a mi me gusta Díganme que hay alguien más Que le gusta eso también Para no sentirme la única Pero están quebradas Despostilladas Miren porque Este es el original De él Él es quebrado así Pero este no Oh my god Por $10 Ay no Mejor ni las haya mirado Mejor ni las haya mirado Porque ya me gustaron Miren Tiger Tiger por $10 Ay no Que belleza Stitch Stitch Cuanto cuesta Stitch 13 dólares Cuesta Stitch Y Que Feo Modo Que las hayan quebrado Esas pobrecitas Aquí tienen De las princes Por $15 Los perritos Tienen también Aquí Que es este Un pollito Un pollito Por $10 Dólares Perritos Tienen muchos Ahí Y tienen más De Hello Kitty Miren Por $8 Hello Kitty Que bellezas Tienen aquí también Estos adidas Por $8 Dólares Marcados En $20 Miren Y los tienen También En oscuro Son $6 También por $8 Tienen Miren Esos que son Como Que los Recomiendo Ahí Tienen Muchos Aquí Miren Estos De los Trabajadores Pero Estos Oh Si También Por $8 Miren Que belleza Adidas Hay más Miren Aquí Tienen Aquí Esos Audífonos De Bluetooth Por $12 Y Tienen Estos Acá Por $12 También $12 Dólares Tienen Muchos Muchos Audífonos Por $12 Mira Como Para las Personas Que me Estaban Diciendo Que Tienen Sus Negocios Y Le estoy Mandando Cosas Miren No sé Si Esto Lo Puedan Meter También En Sus Negocios $6 Por una Para El Apple Y Miren Aquí Tienen Muchas Cosas De Esas Para El Teléfono Para Agarrarlo De la Troca Cuesta $5 $5 $5 $5 $5 Está Bonito Por $6 Miren Miren Esto Unos Boxers De la Tommie 100% Algodón Size Large Por $10 Que belleza Miren Que baratos Muy baratos Y A ver Que más Tienen Aquí Que es Michael Kors O Estas Son Camisetas Michael Kors Oh Pero Son Small Small Estas No Están En Descuento Porque Están Aquí Nautica En Mediano 3 Boxers Por $8 Y Todos Son O Tienen Mediano Extra Large Y Large Oh Pero Este Large A este Large Ya le volaron Uno Que paso Ya le volaron Uno Por $8 Este 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 si los tienen Los tres Es un Extra Large Y En Mediano Nautica Por $8 Y En Small Miren En Small Tienen Aquí Este Saquito Del American Eagle Un Saquito Del American Eagle En Size Small Por $12 Esta Tommy Aquí Color Melón Por $12 Pero Es Size Small Están Aquí Estas También Así Que Son Para Mantener Te Seco Para Cuando Hacen Ejercicio Así Los Deportes Por $12 Estas Están Buenísimas Miren El Precio $54 Las Tienen Por $12 Y Es Small Tienen Gorra Miren Aquí Esta Belleza Esta Si Es Una Belleza $44 Por Una Chamarra De La Tommy Con Gorra Miren Nomás Que Hermosura Marcada En Cuánto Está Marcada Casi $200 $200 $200 La Tienen En $44 Tienen Esta Columbia Aquí Mediana Por $8 Miren Esta Que Belleza Es Gris De Manga Larga Y No Tiene Nada Atrás También Tienen La Tommy Mediana En $12 Miren $12 Por La Tommy Y En Cuánto Están Marcadas A Ver En $30 Están Marcadas Las Tommy $14 Por Esta Nike Sin Manga Esta No Tiene Manga Es Igual Que Las Otras Pero No Tienen Manga Under Armor Submarino Mediana Manga Larga Por $10 Miren Estas Estas Camisas Son Elegantes Miren Elegantes En No Restiran Estas Son Como Así Como De Vestir Bien Elegantes Esa Esa Marca El México Esa Es 40 Dice Y Aquí Las Tienen Por $12 $12 Por Estas Camisas Elegantes De Vestir $12 Por Una Adidas $12 Sin Manga Dice Que Es De Golf O sea Es Mediano Tienen Esta Tommy Aquí Pero Yo No Sé Por Que La Tienen Aquí Si No Está En Clarins Es Una Tommy De Hombre Azul Marino En Size Large Por $30 Está Marcada Casi En $70 Miren Que Belleza Esta Tommy Está Preciosa Miren Pero Está Aquí En Clearance Pero No Está En Clearance Es Size Large Tienen Esta Under Armor Aquí Large Como De Borreguita No Tiene Cierre Solamente Aquí En En Frente Es Así Toda Como Tipo Borreguita La Tienen En 24 Y Es Large Andamos Acá Por Este Lado De Los Hombres Y Tienen Muchos Calcetines En Especial Miren Tienen Estos De La True Religion Por $8 Y Son ¿Cuántos Paquetes Son 8 Paquetes Por $8 Los Pumas Los Tienen Por $6 6 Paquetes Adidas Por $3 Un Paquete Y ¿Qué son Estos? $8 Por Under Arm Marcados En 22 Estos Están Re Bien Y Adidas Cachuchas Por $10 $10 Las Cachuchas Los Pumas Los Tienen Por $6 Estos Pumas Están Re Bien Bien Baratos Están Estos Pumas ¿Cuántos Más Tienen Acá? $6 Dólares Los Pumas Y En Cuánto Estaban Marcados A ver ¿Dónde Dice? ¿No Tienen El Precio Marcado? Adidas Los Tienen Por $8 Miren 6 Paquetes De Calcetines Adidas Marcados En $20 Que Baratos Que Baratos Dijera Lagrimita Porque Tan Solo Están $8 Miren Pero Estos Pumas Si Están Bien Baratos $8 Por Estos Esos Pumas Si Están Bien Baratos Aquí Esta Suedera De Hombre De Orkey Por $12 Size Mediano Esta Otra Suedera Aquí Es No Es Tan Gruesa Es Delgadita En $13 De La Eddie Boucher $70 Marcada Size Large Tienen Esta Under Armour Aquí Por $10 Y Size Small Tienen Este Por $12 De La Marca De La De La Marca De La Arañita Son Sudaderas Tienen Otra Ahí Por $12 En Size Small Size Small Por $12 Tienen Tommy Tommy Small Por $13 Que Bonita Pero Es Small Pero Se Mira Como Se Mira Como Un Mediano No Más Menos Así Por $13 Tienen Estas Nike Aquí De Las Que Son Para Mantenerte Seco El Sudor Size Small Por $16 Manga Larga Y Precio Original Están Marcadas En $54 $54 $54 Y Todas Son Size Small $8 Size Small En Esta Gapa Aquí Bien Bonita 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 Negra En $12 Miren Size Large Y Así Tiene Tendrá La etiqueta Original O No La Tiene No No La Tiene No Tiene La Etiqueta Original Pero Está Hermosísima Miren Tienen Aquí Muchas Carteras De La Dockers Miren Carteras De La Docker Por $10 Dólares Chicas $10 $10 Carteras De La Docker Tienen También De La Levi's De La Levi's Tienen Por $13 $13 $13 Tienen Guess Guess Por $13 Y Columbia Columbia La Tienen Por $13 También Bien Y Aquí Guess True Religion Tiene También El Llavero Por Cuánto No Sé Porque No Se Le Mira Guess Diferentes Ah Esta Está Bien Bonita Guess Diferente Por $13 Y La Tienen También Aquí En Este Por $13 También ¿Qué Es Esto Ojo Las Luces Para Las Bicicletas Para Que Los Miren $6 Por Las Luces Para La Bicicleta Mira Estos Calcetines De Zara Que Baratos Están $2 Por Un Par De Calcetines De Zara Marcados En $6 En La Tienda Y Tienen Aquí Más Calcetines Por $2 Como De Vestir Son Como Para Los De Vestir Para Los Zapatos De Vestir Miren Hay Muchos Tienen Fajos Tommy Para Hombre Tienen Size Large Y Large Es 38 El 40 Mediano Es 34 El 36 Y Small Es 30 El 32 Por 14 15 Dólares Fajos Fajos De Hombre Color Negro Y Es Reversible Por El Otro Lado Es Café Es Reversible Mira Tienen Tienen Fajos Michael Kors Aquí De Hombre Dice Que Es Reversible Pero No No Es No Son Reversibles Estos Ahí Dice Que Es Reversible Pero No Por 12 Dólares Y Tienen Solamente Size Que Seis Son Size A ver Los Voy a poner 90 Centímetros Dice No Sé Que Serán Mediano Solar Miren Ahí Todos Son De Lo Mismo Tienen De La Levi's Por 12 Dólares También Y De Este Si Tienen Mediano Large Y Extra Large Les voy a mostrar Aquí Por último La ropa De los Niños Que Hay Muy Bonita Miren Esta Un Rearman Por 6 Dólares Marcada En 18 Size 5 Nike 13 Dólares Son Dos Piezas El Shore Y La Blusa Por 13 Dólares 6 5 Carter Carter Esta Por Esta No Está Marcada Pero Yo Creo Que Si También Ten Clarence Pero No Está Marcada Under Armour 16 Dólares Un Traje De Sudadera Y Pants Tiene Ahí Su Pants Size 6 Por 16 Dólares En Size De Niñito 13 Dólares Por Este Juego Está Marcado En 70 Dólares Por 13 Dólares Oh Wow Tiene Su Pants Y Su Sudadera En Size 5 Otro Under Almond Por 20 Dólares 6 Está Marcado En 46 Dólares Y Tiene Su Pants También Aquí Tienen Más De Estos Por 13 Dólares Y Están Marcados Si Les Dije En 38 Dólares Aquí Está Otro En 6 5 6 5 6 7 Oh My God Está Bello 18 Dólares Un Juego De Adidas Miren El Precio 48 Dólares Tiene Su Su Pantalón Y Su Sudadera 18 Dólares Es Un Buenísimo Buenísimo Precio Para Es 13 Dólares Por Esta O Ya Les Dije 6 6 Y Solamente Es 6 De Este Creo Que Nomás Hay Uno Under Armored En 6 Cartera 5 Una Pura Blusita Está Aquí Tienen Otro Por 20 Dólares De La Under Armored 6 6 También Tiene Su Pantalón Una Camiseta De La Nike Por 8 Dólares Es marcada En 40 Y Acá Tienen Otro En 6 7 Este También Es Muy Buen Precio 6 7 Y A ver Que Más Tienen Rapidito Aquí Polo Una Polo 6 Chico 6 8 Por 10 Dólares Miren Apolito 8 Dólares Por Esta Ciudadera Aquí Tienen Más Oh My God Esta Si Es Una Belleza Polo Rap Lauren Por 15 Dólares Size Large Es 14 16 Pero Miren Nomás Esta Si Es Una Belleza Por 15 Dólares Oh Wow New Balance 10 Dólares En Size 8 8 Dólares Por Esta Camiseta Sudadera Champion 10 Dólares Size Small Viene Siendo Size Que Será Size Small Como 10 Acá Tienen Más Size 4 Son Más Chicos Under Armour Por 5 6 5 Por 16 Dólares Con Su Pantalón Todos Traen Su Pantalón Buenísimos Precios Buenísimos 12 Dólares Por Una Sudadera Adidas Size 10 12 Mira Nomás Qué Bellezas Qué Bellezas 8 Dólares Una Adidas Por 12 Dólares Una Sudadera Adidas Por 12 Dólares Size 10 12 Size 10 12 Con Gorro Aquí Hay Otra Por 16 Dólares Adidas Size 10 12 Por 8 Dólares Pero Estas No Son Sudaderas Son Como Tipo Camisetas Y Size 12 Size 12 En 10 Dólares Miren Nomás Size 12 Esta Si es Sudadera 12 Dólares Por Una Sudaderita Adidas De Niño En Size 10 12 Ay Aquí Está Otra Polito 20 Dólares Pero Esta Si es De Adulto Esta No Es Size De Niño Esta Es Size De Adulto Por 20 Dólares Un Apollo Size Large Solamente Size Large Adidas Camiseta Manga Larga Por 8 Dólares En Size 10 10 12 10 12 Aquí Está Otra También En La Misma Size 12 Dólares Under Armored Sin Manga 12 10 Dólares Size Small Marcada En 30 Dólares Belleza De Ropa Es 6 20 Es De Niño Pero Es En 6 Grande En 10 Dólares Una New Balance Tiene Gorro Y Tiene Letras Otras Ah Aquí Hay Otra Polito Size 14 16 Por 12 Dólares Es Size De Niño De 14 16 Size Large Under Armored Una Sudadera Por 16 Dólares Tiene Gorro Y Un Montón De Pancecitos En 10 Dólares 10 Dólares 10 Dólares En Ropa De Niño Aquí Están Surtidos Y Muy Buenos Precios 13 Dólares Por Un Pants Under Armored De Niño Size 12 Les voy a Tratar De Subir Este Video Hoy Chicas Para Que Miren Miren A ver Que Les Gusta Y Les Toman Screenshot A Las Cosas Y Me Lo Mandan A Ver Si Los Encontramos Sus Cosas Que Quieran Ok Miren Este Trajecito 13 Dólares Y Tiene Su Pants Y Su Camiseta Size 4 Esta Tomy Está Tan Bonita Miren Nunca Había Mirado Una Camisa Así Es Camisa Manga Larga De Mujer Size Large Miren Ahí Y Está En Clarence Está Marcada Por En 20 Dólares Casi Costaba 70 Dólares En Size Large Solamente Que Bonita Esta Es Una Michael Kors Así Manga Larga Sencilla Por 18 Dólares Size Large Solamente Tienen Michael Kors Aquí Atrás La Plaquita Tommy Hemp Figure Extra Large Manga Larga En 12 Dólares 12 Dólares Size Extra Large Solamente Esta Es Una Calvin Klein Negra Tiene La La Plaquita Ahí De Mediana Y La Manga Es Así Transparente Es De Vestir La Manga Es Así Como Tres Cuartos Transparente Y Está En 16 Dólares Calvin Klein Mediana Bien Elegante Elegante Aquí Tienen Más Saquitos De Esos De La Tom Elegantes Así Como De Vestir Miren Ay Pero Está Emborracha Size Mediano Marcados En 110 Y Los Tienen Por 28 28 Dólares En Medianos Esta Tommy Boliadita Miren Tommy Boliadita En 16 Dólares Size Mediana Size Mediana Miren Les Quiero Mostrar Que Agustan Andan Platicando Esas Comadres Ahí Miren Compre Compre Y Bien Entradas En Chisme Las Comadres Que Delicia Venirse A Las Tiendas Miren Que Bonitas Venirse A Las Tiendas Aquí A Desestresarse Miren Andan Las Comadres Allá Platica Platica Bien Desestresada Ay Si me ven Me van A dar Una Deschongada Pero Bien Contentas Las Comadres Yo creo Que Ya Les Voy a Dejar Aquí Este Videito Chicas Ojalá Les Guste Y Si Es Así Les Las Invito A Suscribirse A Mi Canal A Regalarme Un Like Y Para Venir A Shopping A Las Tiendas Acuérdense Que Si Quieren Que Yo Les Haga Sus Compras Solamente Tienen Que Mandarme Mensaje Al Whatsapp O Al Instagram En El Whatsapp Es 773 359 7241 Y Al Instagram Estoy Con El Mismo Nombre Elizabeth Ries Vlogs Y Yo Les Hago Sus Compras Ustedes Solamente Pagan Por Mi Tiempo Y Nos Venemos Shopping Chicas Y Pues Vámonos Vámonos